¡Suscríbete al canal! Obviamente no digo que sea la comida más deliciosa del universo Obviamente no es comida mexicana Pero es comida Y tienen un menú bastante gracioso y raro Siempre tienen cosas extrañas ahí Pero si intentan abrir un Taco Bell La gente simplemente no va y lo van a cerrar No tienen que ir a protestar ¿A poco ven a los japoneses afuera de los lugares de sushi Donde le ponen trompo y queso cheddar? Pues no, el sushi real no lleva trompo Ni carne asada, ni frijoles Pero los japoneses están ocupados haciendo su propio sushi Pero bueno, no quiero discutir eso El día de hoy vamos a ir a Taco Bell Y vamos a pedir todo el menú Al menos todas las cosas extrañas Así que ¿Estás listo? ¿Estás lista? Espero que no hayas comido mucho Porque el día de hoy nos vamos a llenar de Taco Bell Vele dando like al video Trae tu mochila Yo traigo la mía Porque seguro vamos a tener muchas cosas que cargar Creo que si cruzamos por el barrio chino Vamos a llegar más rápido Espero que no te canses porque está de subida ¿Ok? Chicos, hemos llegado a Taco Bell Ok, tenemos muchas opciones de refresco Así que vamos a llevar este que es de Mountain Dew Y vamos a llevar algunas de las salsas Ok, lo logramos Fue un largo camino Pero ya tenemos casi todo el menú de Taco Bell Vamos a ver lo que nos dieron Había algunas cosas que había visto en internet que vendían Así que tal vez lo encontremos en otro Taco Bell Y tal vez salga más adelante en el video Pero por ahora vamos a probar lo que tenemos Ok, muy apenas lo puedo sostener Y acá tenemos algunas otras cosas También tomé dos refrescos Uno para ti y uno para mí Los dos con sabores muy raros Así que Algo que tienen que saber es que Taco Bell Tiene cuatro niveles de salsa No tiene roja y verde Y no tiene tatemada O de molcajete No, ellos solo tienen cuatro niveles Tenemos mild Que es la menos picante Tenemos hot o caliente Que es la que sigue Luego fire o fuego Y por último Diablo Directo Es del infierno Ok, entonces esos son nuestros cuatro niveles de salsa Vamos a ir probándolos poco a poco Vamos a empezar con esto Esto al parecer es un shredded chicken Parece como un burrito Oh por Dios Vean esto Es un burrito en una tortilla de harina Está bastante pesado Y le vamos a poner salsa Ok, vamos a empezar con la menos picante Que seguro va a saber a mayonesa Porque nadie come picante como nosotros Ok, este burrito trae pollo Trae arroz Creo que trae queso Pero sobre todo es pollo y arroz La salsa sabe dulce Sabe como la salsa que a veces le echamos a la fruta O a las papitas Pero no pica nada Sabe a dulce La verdad es que el burrito no está tan mal Pero traigo hambre Así que puede que lo esté juzgando Porque traigo hambre Ok, vamos a seguir probando estos extraños sabores Esta es una de las cosas más raras que he visto Es como un volcán tortilla Vean estos dobleces extraños Es como una pizza No sé cómo se llama esto Puedes abrir Y por dentro Es como un burrito vegetariano Vamos a ver qué trae adentro Esto no es de Dios Es una tortilla caliente Con lechuga adentro y crema No ¿Qué hicieron? No sé qué es esto Pero no es de Dios O sea, de verdad quiero que vean esto Es literal Lechuga Es lechuga con queso Y una tortilla de maíz Con algo ahí Por cierto, esto es mitad cuchara Mitad tenedor Con esta gran invención de Taco Bell No hay forma de que se te escape el arroz Ni frijoles Ni su caldito Puedes atrapar a los frijoles y al caldito Al mismo tiempo Con esta hermosa invención De la tecnología moderna Algo que tengo que aclarar Y que siempre lo tenemos que aclarar Los mexicanos Es que los nachos No es comida mexicana Es comida tejana No sé quién lo inventó Pero los nachos No son de México Y aquí tenemos unos mega nachos Que ya se están derritiendo un poco Ok, vean Estos son unos nachos Vamos a ver Pobres nachitos Están muy derretidos A ver No Se volvió como una masa enorme Indestructible Ok Aquí va Que asco A ver Trae carne Frijoles Crema y tomate Ok Lo más raro es que Lo más crujiente de esto Son los frijoles Y no los nachos en sí Eso está raro Tengo que aceptar Que no sabe mal Pero no sabe a comida mexicana Sabe a papitas Con frijoles Una de las invenciones Más pasadas de lanza De la cual Creo que sí estoy Muy emocionado de probar Son estos Son los misteriosos Doritos Tacos Locos Son unos extraños tacos Que en vez de tortilla Tienen doritos Díganme si eso No es una genialidad Vean esto Un taco en México No siempre tiene lechuga Mucho menos tiene Este queso amarillo A los tacos en México No les ponemos queso amarillo Eso definitivamente no pasa No siempre traen frijoles Creo que estoy emocionado Por este Así que Vamos a ver si sí es cierto Que pica La salsa diablo Ok Vamos a ver Este es mi primer dorito Taco loco De hecho ¿Saben qué? Vamos a probar la salsa sola Vamos a ver si pica Porque si se la pongo al alimento Tal vez no la pruebe tanto Sí pica Pero pica menos Que la valentina Esto no pica nada Pero bueno Tengo que aplaudir Que primera vez Que me dice alguien En Estados Unidos Que algo va a picar Y sí pica Así que Puntos por honestidad Pero no pica tanto Oh por Dios Ok Esto sí está bueno Oh por Dios Wow Wow Sabe a limón Esto es una muy buena combinación Y la salsa sí me está empezando a picar Wow Ok Muy bien Taco Bell Wow Ok Hasta ahorita Tenemos este burrito de pollo Que tiene un 4 de 10 Tenemos esta nave espacial Que no sé qué chingados es Que tiene un 2 de 10 Tenemos este dorito taco loco Que tiene 9 de 10 Tenemos estos nachos Que tienen 4 de 10 Muy bien Taco Bell Lograste sacarme un poquito de moquito Wow Esta bebida Era algo raro sabor mango Estaba un poco extraño Y la verdad está muy bueno Sabe como a jugo de mango Y ustedes saben Que una de mis bebidas favoritas en el mundo Es el jugo de mango ¿Tú cómo vas? No te has llenado ¿Verdad? Porque apenas vamos a menos de la mitad Esto se llama Quesarito 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 Así que vamos a probar este extraño Quesarito Ok Quesarito Aquí vamos No me imagino cómo se pronuncia Quesarito ¿Puedo tomar un Quesarito? ¿Puedo tomar un Quesarito? Sabe a arroz Esto sabe a un taco de arroz No trae tanto queso Y me imagino que es queso amarillo Creo que es de este queso amarillo El cual nosotros no usamos en los tacos Definitivamente No lo sé Quesarito Creo que no confío tanto en ti Ok Según Taco Bell Esto es una gordita ¿En qué momento? Esto es una gordita Esto no es una gordita Taco Bell Alguien explícale a Taco Bell ¿Qué chingados es esto? Bueno, es como una tortilla de harina muy gruesa Luego tenemos una tortilla de maíz Según esto Pero parece como tostada, aguada Y luego tiene frijoles y lechuga Esto definitivamente no es una gordita No, ¿por qué hacen eso? Entiendo el concepto de la doble tortilla Lo cual es una bendición Porque yo soy codo Y sé ahorrar Y cuando uno tiene que economizar La doble tortilla Es una bendición Porque uno se puede hacer dos tacos Con menos carnita Pero son dos tacos Esto es una aberración Porque cuando intentas despegar uno del otro No se puede Dios no quiso que esto pasara nunca Pero bueno Vamos a tratar de ponerle Fire Salsa fuego Vamos a ver qué tal Creo que mi estómago me va a odiar por hacer esto Héctor, ¿qué hiciste cuando fuiste a San Francisco? No, hombre Comí un chorro de Taco Bell Y me enfermé el resto de los días en el viaje Que los perdone Dios Porque yo no puedo Esto no es una gordita Algo que tienen que saber es que pedí Tres Doritos Tacos Locos Porque hay tres sabores de Doritos Y tenemos este naranja por aquí No sé qué sabor de Doritos es Creo que es Doritos de queso Ok, vamos a probar este Qué belleza Qué pinche belleza De este lado tenemos esta monstruosidad ¡No! Les prometo Les puedo enseñar el ticket Yo no pedí dos gorditas Esto se llama Double Decker Y es lo mismo que la gordita Taco Bell ¿Qué c***o estás haciendo con mi comida? Ya sé Ok, no es mi comida No es comida mexicana Hay que aceptar eso Es un experimento de la masa No sé qué sea Pero esto no es una gordita Ni un Double Decker No sé qué está pasando Pero bueno Tenemos que probarlo Es nuestra misión Entiendo lo que quieren hacer Pero no puedes hacer doble tortilla De harina y de maíz Tienes que elegir una Tienes que elegir una No pueden ser las dos O maíz o harina Es una de las decisiones Más difíciles de un mexicano Pero la tienes que hacer Ya sé que no es comida mexicana Pero tienes que elegir Maíz o harina No se pueden las dos Esto es como una tostada Fusionada con una gordita Esto no es una gordita Nuestra siguiente bebida Es como Mountain Dew Color radioactivo Quiero que vean esto Son como meados de Hulk Después de tantas tortillas Creo que Necesito pasármelo con ¿Qué es esto? No sé ¿Qué sabe? Es como menta Me quedo con la de mango Les prometo que ahorita No me está pagando por esto Pero de verdad Creo que son lo más comestible De todo lo que hay en Taco Bell Creo que ahora voy a comer Tacos con Doritos Lo que sí estaba raro Era el quesadito Mitad quesadilla Mitad burrito A ver No están inventando Es un burrito con queso No sean payasos Por favor Déjenme comer Mi burrito Ok Esto al parecer Es un Taco Bell Cantina Vamos a ver Qué tiene de diferente Aquí ponen tu nombre Y las órdenes Para que sepas Cuando está lista Aquí tenemos Nuestras cositas nuevas Como te había comentado El primer Taco Bell Al que fuimos Era express Y esta es como Una cantina No sé exactamente Qué tienen de diferente Pero el otro El menú era más pequeño Y esta vez pedimos Las cosas que nos faltaron Así que Ok Este es el unboxing De nuestra tostada picante Una tostada de maíz Amarilla Tiene aquí lo que parece Catsup, lechuga y queso Y nada más Está bastante simple Una tostada con lechuga Esta es nuestra chalupa Vamos a abrirla Oh por Dios Es como un burro Con esta cosa más gruesa Es como una tortilla Muy gruesa Parece de harina Parece como el pan De una pizza Y trae otro tipo de queso Trae pollo Se ve bien Se ve normal Este de aquí Es un burrito de fritos Que ahorita vamos a probar Tal vez ya estén aguados Los fritos Ok Lo primero que vamos a probar Es la chalupa La chalupa es lo que gritamos Cuando ganamos en la lotería ¿No? La neta La chalupa no sabe Absolutamente a nada Sabe como a pan con pollo Y listo Si le hace falta una salsa picante Así que no La chalupa No gana Luego tenemos Este burrito Que me llamó la atención Porque dice fritos Ya probamos los tacos con doritos Pero este de aquí Tiene fritos Vamos a ver Esto se ve bueno Porque le sale humito Y aquí podemos ver un frito Ok Tenemos que aceptar Que lo que mejor sabe hacer Taco Bell Es ponerle papitas a los tacos Esto nunca estuvo mal Siempre fue correcto Y ahora vamos a probar La tostada picante Que tiene como Katsu y lechuga Sabe a tostada con lechuga Y Katsu Porque la salsa aquí Sabe a Katsu Y de postre Tenemos una empanadita Una empanadita Con manzana Y caramelo Esto si esta muy bueno Y esta calientita Benchordianos Díganme en los comentarios Que opinan de Taco Bell Lo has probado Hay algún platillo De Taco Bell misterioso Que no encontramos Dime en los comentarios Dale manita arriba Creo que me lo merezco Por esta gran búsqueda Y por tragar tantas cosas Por ti Bueno Tu también me ayudaste Ya se Te acabaste la gordita A ti si te gusto Que raro Pero bueno Espero que le puedas dar like al video Vamos a tratar de pasar Los 30 mil likes Y dime en los comentarios A que lugar te gustaría que fuera Y que pidiera todo el menú Como hicimos hoy Benchordianos Nos vemos en el próximo video Los quiero Y ya se que mucha gente A veces comenta Héctor A veces haces videos solo comiendo Y siento que no es como antes Quiero que entiendan Que una cosa es pensar Sobre los problemas Y hablar sobre ellos Pero a veces No los podemos resolver Y yo no te puedo ayudar Y yo no te puedo ayudar A resolver tus problemas Pero lo que si puedo hacer Es que se te olviden Por un rato Entonces quiero hacer videos Que te hagan sentir bien Y tal vez no vamos a hablar Sobre crisis existenciales Todo el tiempo Lo cual si hacemos Y me gusta hacerlo Y se que les ayuda Pero de vez en cuando También ayuda a hacer videos Que simplemente Te distraigan Y digas Que chingados Es un quesarito Y que salsa Le voy a poner Nos vemos en el próximo video Vean shortianos Bye Hay algo Que te quiero preguntar Tal vez es muy personal No me conoces Pero debes de confiar Hay algo Que te quiero preguntar Y ojalá No te vaya a molestar Pero quiero tu wifi